Se cumplen 10 años de Nicolás Maduro en el poder al frente de Venezuela. Venezuela que es uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Tiene petróleo. Maduro, al igual que Chávez, fueron fieles a Fidel Castro y a su plan de gobierno y a su plan económico. 7 millones de venezolanos han escapado, que es la mayor cifra de refugiados en el mundo. 7 millones de venezolanos se han ido de Venezuela. Ninguna guerra ha provocado esta cifra, solamente el socialismo. Una guerra civil ha logrado que 7 millones de personas tengan que abandonar su territorio. La inflación más alta del mundo la tiene Venezuela con 450% solamente este año. 90% de la población de Venezuela vive en la pobreza. 8 billones de venezolanos solamente comen una sola vez al día. 60% de la población ha perdido 20 libras promedio. ¿Por qué? Por hambre, no por hacer dieta. Repito, es un país rico en minerales y específicamente en reservas de petróleo. Nunca en la historia moderna un país, una economía, se ha deteriorado tan rápido y en tan poco tiempo. ¿Cuál es el responsable? El socialismo. Mándenme sus comentarios. Siguen protestas y huelgas en Israel. Benjamin Netanyahu hizo una propuesta de reforma judicial que definitivamente no gustó. Las protestas son inmensas, las manifestaciones gigantescas. Vamos a ver esto en qué para. No son buenos momentos para Benjamin Netanyahu. En la guerra en Ucrania, la batalla por Bakhmut es cada vez más intensa. Los ucranianos cuentan definitivamente con tanques de Occidente. ¿Para dónde va esta guerra? ¿Hasta dónde la quiere llevar el señor Putin? ¿Para qué? Siempre hay un fondo imbécil en cada guerra. Este, esta, lo tiene todo de imbécil. ¿Cómo puede ser que se comprometa la salud del mundo detrás de qué? ¿Qué es lo que se busca con la guerra en Ucrania? Trump y sus problemas legales. Está hablando en un lenguaje muy fuerte. Hoy en Nueva York hay una nueva reunión supuesta del gran jurado que definirá su situación jurídica. Trump está hablando de amenazas, de que correrá la sangre, de que vendrá un estallido en los Estados Unidos. Claves afirmaciones hace Donald Trump. Elecciones en Cuba. Queridos amigos, en Cuba hay elecciones. No, hay un simulacro de elecciones con partido único. El partido comunista es el partido único de Cuba. ¿Se acuerdan del palcerito? Parece que va a ir a la Asamblea Popular Cubana. Hay tormentas severas en los Estados Unidos. No ha parado desde la época del invierno. Siguen las tormentas severas. Ahora, Petro resuelve ayudar a la paz de Haití. ¿Quién lo ha llamado? ¿Quién le ha preguntado? ¿Qué es eso de la participación de Colombia de la paz en Haití? Entonces, hablemos por los militares que están en las condiciones infrahumanas en que sabemos que están en Haití, para que los extraditen a Colombia y sean juzgados en Colombia. La cumbre iberoamericana. ¿Ustedes sabían que había cumbre iberoamericana? Sí, cumbre iberoamericana. ¿La cumbre iberoamericana en qué paró? En nada. Se oyó ayer un discurso de Guillermo Lazo, presidente del Ecuador, defendiéndose de ataques que parecen, vea, bastante reales contra su gobierno y contra su persona. Cumbre iberoamericana. ¿Para qué? ¿Por qué? La retórica nuclear de Putin es peligrosa e irresponsable, dice la OTAN. Claro, está jugando con fuego, que es la última carta que le queda, porque por lo demás, todo le va mal. Twitter. Vale menos de la mitad desde que la compró Elon Musk. Él mismo lo dice. No le está haciendo mucha propaganda a esa compra de miles de millones de dólares. En Nashville. Un ataque, cuyo autor todavía no se conoce, parece que es una mujer, deja tres muertos y tres heridos. Los muertos, niñitos de nueve años. Por Dios, el mundo ha enloquecido. ¿Esto qué es? Parece que la responsable es una mujer, pero ¿cómo es esto posible? Tres muertos, tres niños muertos, tres heridos, que parece que son adultos. No se ha confirmado. Comienza un despide masivo en Disney World. Siete mil personas perderán su empleo en Disney World. Y esto es un día, y otro día, y otro día. Y sin embargo, tenemos noticias de prácticamente pleno empleo en los Estados Unidos, que siguen contratando gente en todas partes, y hay despidos aquí y allá, de muchos miles de personas. Esta vez, en Disney World. Lo que está tan cerca del afecto de todos, y del cariño infinito que los niños le tienen a Disney.